No se asuste compañero, yo no vengo a ver de nada Ha de ser por aburrido, que ando afinando guitarras Por ahí algún atrevido quiere escuchar una salva Y yo pa' tantear su vuelo, me pongo a Cantaré chamarra y van las palmas Bacaim, Bacaim, dice así Él quiere tomar más vino, yo quiero ver si se calla Pa' ver si entre dos silencios, hacemos una palabra Ya escribió Buenaventura, lo cantó Ramón Ayala Lo mismo que pasa el viento, sin que nadie diga nada Yo vine pa' poder irme, digo adiós, tengo dos alas Pa' volar un solo cielo, pa' arrastrarse hay mucha plata Me parece que han cambiado las cosas que me enseñaban Ya nadie se hace cariño de empuñar su propia lanza Y va la última Y que los vivos de siempre pongan cara de hacer patria Yo tengo mi vino bueno, mi viejo sembro una palma Pero ha de ser compañero, yo no vengo a vender nada Vine a ver si entre esta gente anda El ladrón de guitarra Ahí está, sonando aquí en la tarde, móvil aquí de ATP, Efraín Colombo Obviamente en un rato vamos a charlar con él y vamos a seguir con mucho más